el ataque de los pandilleros sucedió al promediar las 11 y 30 de la noche del lunes en la asociación de viviendas pachacútec en el distrito de la banda de chilcayo a este lugar llegaron serenos del distrito que realizaban un patrullaje integrado los mismos fueron advertidos del ataque que era víctima un poblador en el lugar ubicaron a billy steve chumbe montilla de 28 años de edad quien tenía cortes en el brazo también en la costilla izquierda ocasionados con un machete asimismo presentaba golpes en la frente los pobladores mencionaron nombres de los presuntos responsables se trataría de pandilleros que dicen ser barristas de alianza lima la gente el día 6 Allá está en esa manchita, ya está. En esa manchita está. Quieren que encendiera las fotos. Duro y ya no han venido a incestar ya. Anoche también ha sido igualito, anoche también con armas. Vete así le vas a agarrar, señor. Vete y dale a agarrar tú con el carro ahí. El día ayer se presentó en hora de la noche una adresca entre, al parecer barrista, ¿no? O pandilleros, porque los barritos son otra cosa. Los barritos son los que alientan a los equipos en la buena y en la mala. Pero cuando ya hacen actos delincuenciales ya entonces son pandilleros. A la hora que llegó Serenago, posteriormente llegó la policía, pero se pudo detectar que había una persona herida a consecuencia de los roces que habían tenido en la cabeza, en el codo y en una parte de una pierna. Nosotros en ante esos casos lo primero que hacemos es evacuar inmediatamente a los heridos, o sea, a un centro de salud se le ha llevado para que se le hagan las curaciones respectivas cuando son leves y posteriormente ponerlos a disposición de la comisaría. El gerente de seguridad ciudadana del municipio Bandino dijo que tomarán otras medidas de manera conjunta con la policía. El objetivo es identificar a los cabecillas que incitan a otros jóvenes a las peleas y ataques. Es un caso de verdad que se está presentando, después de tiempo se está presentando un caso de este tipo, pero voy a tener una reunión con el comisario para tomar las medidas de prevención del caso para evitar que esto vuelva a suceder. Mayor, el año pasado también se ha dado una fuerte ingresa con una persona con heridas graves en el sector cerca a la Victoria. Sí, ya se identificaron los autores de ese caso y están siendo procesados por el Ministerio Público. Mayor, como repetía, dice que van a tener una coordinación para evitar estos tipos de peleas de estos pandilleros. Sí, vamos a buscar para tratar de identificar a los cabecillas de estas pandillas y que de inteligencia los puedan hacer las capturas correspondientes para hacer los procesos. Yo he llamado a la juventud, ya en estas alturas que estamos de la vida, con esta pandemia que no nos deja tranquilos y que hay casos posiblemente de rebrote. Entonces, que hay que dejarse. A cada uno el que cinche, cinche alienta a su equipo desde su casa, donde quiera, pero de una manera civilizada, de una manera donde solamente se escuche el aliento, pero cuando ya se iban a hacer confrontaciones o peleas o grescas callejeras, ya se convierten en... Refirió que los operativos son permanentes y que los vándalos aprovechan sectores lejanos para cometer sus fechorías. No, esos son permanentes, los operativos son permanentes. Tenemos un cuadro de actividades que tenemos que organizar todos los fines de semana principalmente y todos los días en la noche hacemos operativos con la policía, a veces operativos, mega operativos y no opinados porque los operativos no se programan una fecha por cuestiones obvias, pero los operativos los hacemos todos los días. Mayor, luego de ser atendido a la persona que ha sufrido heridas en gran parte del cuerpo, ha sido trasladado para realizar su denuncia respectiva. Sí, así es, efectivamente, ya a cargo de la comisaría tiene ese caso. Luego de recibir la atención médica, el joven que sufrió el ataque, fue trasladado a la comisaría para realizar la denuncia respectiva. Gracias por ver el video.